¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? La saluda su amiga Nena Guzmán y bueno, en este video les traigo los labiales que más he estado utilizando en la temporada de primavera-verano. No son muchos, pero fueron como que los colores que más utilicé en esta temporada y bueno, este video es similar al video que les hice en la temporada de otoño-invierno. En la cajita de información les voy a dejar ese video para que ustedes chequen los colores tan bonitos de este video y bueno, va a ser un poquito diferente. En vez de estar hablando de cada labial, les voy a dejar los swatches en este video y solamente tengo que decirles que la calidad de todos los labiales que estoy utilizando en este video me gusta muchísimo y son confiables y recomendables. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos labiales es su favorito y si tienen algunos de estos labiales, pues también déjenme saber en qué gustos coincidimos. Y bueno chicas, los dejo con el video y nos estamos viendo muy pronto en otro video. Me gusta borrar mis labios con un poco de corrector, sobre todo si utilizo labiales claros, después delinearlos y rellenarlos con un color natural o similar al labial que vaya a utilizar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!